Hola amigos, pues hoy vamos a hacer un video diferente aquí en la página de La Chalateca y es que últimamente pues creo que todos hemos escuchado que ha incrementado el precio en los productos derivados de la leche es decir, el queso, la crema y pues todos los productos que nosotros consumimos han incrementado de precio yo quiero corroborar a ver si eso es cierto y voy a visitar algunos lugares para preguntar qué precio tiene el queso, la crema, el queso chiclado que más que todo ocupamos nosotros aquí para las deliciosas pupusas para que usted también se entere y cuáles podrían ser estas, podríamos decir, causas por las cuales ha subido el precio de los lácteos en El Salvador estamos en Nueva Concepción, el municipio conocido como el municipio de la arroz y la leche y bueno, estamos en una zona prácticamente agropecuaria donde se crían el ganado y todo y vamos a ver cuáles son los precios al menos en esta ciudad ¿Cuánto cuesta el queso, amor? 5,50 libros ¿De los dos? Sí El majado me hizo a 4 Majado duro, blanco y seco ¿La cuajada cómo está ahorita? A 2,20 la liga ¿Y el quesillo o el queso chiclado que le hicimos nosotros? A los 10, el chiclado ¿Y la crema? La crema está del 20 y el majado está del 50 y el 1 Y bueno amigos, aquí estoy con el producto más caro de la temporada el queso, los productos lácteos Bueno, les cuento que como ya vieron en el video los precios varían desde lo más caro 5 dólares con 25 centavos la libra del queso majado hasta 4 dólares creo que fue el precio menor que encontré del queso majado, duro, blando y queso seco que lo conocemos nosotros aquí en El Salvador El queso chiclado casi que se maneja el mismo precio que sería de 2 dólares con 25 2 dólares con 50 depende si es con lo roco y la cuajada estamos hablando que la libra nos está costando 2 dólares con 25 Ahora, yo quiero que analicemos bien estos precios realmente estábamos acostumbrados a pagar mucho menos si es cierto pero realmente el producto lácteo es un producto que es caro por ejemplo, yo tengo acá este que es queso rallado creo que es como parmesano algo así, como queso parmesano el que se utiliza para ponerle a la pizza entonces, esto únicamente son 200 gramos y cuesta 2 dólares con 10 centavos imagínense, 200 gramos 2 dólares con 10 centavos luego tengo este otro que es queso procesado americano blanco que trae únicamente 180 gramos y cuesta 1 dólar con 69 euros el detalle es que en El Salvador ha ocurrido algo que están previniendo el contrabando de queso en las fronteras algo que nunca se había dado antes entonces estaba barato el queso por así decirlo porque traían de Nicaragua mucho producto lácteo en cierta manera para una consumidor que bien, nos dan precios más bajos pero para las personas que se encargan de podríamos decir de la crianza de ganado de estar ordeñando los que procesan la leche para ellos estaba mal porque eran precios muy fuera de la competencia entonces, claro los comerciantes que son prácticamente los intermediarios preferían comprar a las personas que traían estos quesos exportados desde Nicaragua que no pasaban por ningún proceso de sanidad o sea, no se sabía en qué tan buenas condiciones estaba porque muchas veces eran pasados por puntos ciegos eran más bajos de precio porque obviamente quizás ahí en Nicaragua la materia prima para crianza de ganado es más barata quizás y por eso ellos pueden dar precios más bajos en cambio aquí en El Salvador es muy caro el concentrado es muy caro los hilos son muy caros las harinas todo esto es caro para poder tener una crianza de ganado y que esta produzca suficiente leche entonces no es que esté digamos yo de acuerdo con este incremento pero podríamos decir que es un precio justo claro si esto también llega a las personas que se encargan de la ganadería de que les compren mejor la leche porque muchas veces vemos que los precios incrementan pero al ganadero se le paga lo mismo por botella de leche se le paga muy poco entonces ojalá que incremente el precio pero que también a los ganaderos se les pague mejor para que ellos puedan obtener mejores ganancias ya ven que este cuidar ganado es un trabajo muy ardo requiere de trabajo físico muy cansado cuidar animales para los que nunca han cuidado pues es algo que es muy desgastante y este además requiere también de tener un espacio amplio acá en el salvador son muy caros los terrenos y tener un terreno para la crianza de ganados es bastante caro si lo hace digamos si compra el terreno es bastante caro y si lo alquila también es bastante caro igual los productos para tratar los pastos que le dan son caros también todos estos productos que le echan los foliares los abonos y todo lo que va entonces son en cierta manera pues un gasto muy grande además una sola persona no puede ordeñar que es 100 vacas entonces necesita también de recurso humano tiene que tener hasta 2, 3 jornaleros una persona que se dedica a esta área del ordeño de las vacas y que bonito que este incremento pudiera llegar hasta ese sector para que esto no se vea únicamente reflejado en la ganancia digamos de los intermediarios que al final de cuentas los lugares donde nosotros vamos a comprar es raro el lugar donde ahí mismo digamos se procesa la leche ahí mismo las personas se encargan de la crianza del ganado y de todo es raro el lugar muchas veces nosotros llegamos a una tiendita y compramos el producto y nos lo dan bien caro pero ojalá pues que este precio este incremento sea sustancial ¿verdad? tanto para los comerciantes también como para los que crían ganado y bueno este es un pequeño análisis que quería hacer sobre la situación que está pasando en El Salvador y como les digo pues estos precios son de nueva concepción pueden variar según sean otros lugares pero ahí está mi aporte y mi opinión pero ustedes tienen su opinión si ustedes tienen una opinión diferente pues la respeto y también pueden escribirlo y lo vamos a leer con mucho gusto gracias por haber visto este pequeño video diferente de La Chala Teca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!